¿No puedes? No, estás más fuerte tú. Hola chicos, soy el mío. ¿Qué vas a hacer ahora? ¡Galletas! ¿Vas a hacer galletas? ¿De qué? De nada. ¿De nada? Sin nada. ¿Galletas de azúcar? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer galletas. ¡Huevo! Y mantequilla. ¿Qué vamos a hacer? Echar huevo si quieres. ¡Huevo! Parece slime. ¿Verdad que hace chicos? Me asustaste. Me asustaste. ¿Qué? Tejän de ensuyendo en mí? seleccionado. Me asustaste. Estis el color. L mettrela a tiñad. Teñones. He comido. Bye bye. Y ahora va a calor Espera chicos Voy a te ver ¡Vamos!